Oración de hoy Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor, yo espero en el Dios de mi salvación, mi Dios me escuchará, enemigo mío, no te alegres de mi mal, caí pero el Señor es mi luz. Miqueas 7, versículos 7 al 8 Amado Padre que estás en el cielo, ante ti estamos como tus hijos, y alzamos ante ti nuestra mirada, somos pobres y necesitados, a menudo desdichados y atormentados. Permite que tu mirada descanse sobre nosotros y nos conceda la ayuda que necesitamos. Bendícenos cuando nos reunimos en el nombre de Cristo Jesús, para que seamos un pueblo que aprenda a servirte en todos los caminos que andamos, aunque sea difícil. Danos una fe verdadera para cada momento, que tengamos alegría y confianza en que estás con tus hijos, y que permaneces con ellos para siempre, hasta la gran hora de la redención. Cuando nos regocijemos con todas las generaciones pasadas y con todos los que viven hoy día. Amén. Oración para comenzar el día Padre amado, te doy gracias por tu misericordia. Padre amado, reconozco que eres grande y tu poder es infinito. Elevo esta oración para comenzar el día bajo tu poderosa manifestación. Señor amado, toma el control de mi vida, y en este día la bendición del cielo esté sobre mi camino, guiándome, dirigiéndome en todo momento, en todo lugar. Padre amado, en el nombre de mi Señor Jesús, te pido, Padre eterno, que abras los cielos a mi favor, para que hoy, todo lo que emprenda, sea guiado por tu perfecta voluntad. Padre amado, pongo en tus manos este día, para que sea de bendición, para que todo tropiezo, todo plan de las tinieblas que quiera venir en contra mía, para opacar lo que harás conmigo, ahora mismo en tu nombre lo ato, lo echo fuera en este momento. Toda operación del diablo no tiene sustancia, porque eres mi escudo, mi protección, y mi mayor fortaleza. En ti confío, mi Señor. Activa en mi espíritu tu gracia, tu voluntad, y limpia mis oídos para escuchar la voz del cielo. Que el Espíritu Santo me guíe en todo momento. Te pido, Señor, que este día, toda puerta que esté cerrada de bendición, ahora se abra en tu nombre. Y lléname de tu presencia, que tu luz irradie mi camino. Declaro hoy, en nombre de Dios, un día de bendiciones sobrenaturales. Gracias, Señor, de antemano, porque sé que escuchas mis oraciones. Recibe toda la gloria, toda la honra, y todo el poder, Santo Eterno. Grande es tu misericordia. Señor, en ti hoy pongo este día para que hagas tu voluntad y que no sea la mía. Entrego todo mi ser, entrego todo lo que soy, para que ores en mi vida y mi camino. Te pido, Señor, que establezcas este día bajo tu perfecto diseño. Activa el resplandor de tu gloria sobre este día. Declaro en tu nombre que para donde quiera que voy, marco la diferencia. Entréname, Señor, para caminar fuerte en la batalla de este nuevo día. Ahora, abre mi camino, Señor, agranda mis pasos, ensancha mi territorio. Dame la seguridad plena de tu presencia y protección. No permitas que mis pies resbalen ante la trampa del enemigo. Crea en mí un corazón lleno de amor, que es el único que echa fuera todo temor. Declaro que ninguna artimaña del enemigo puede tocarme, porque este día está en tus perfectas y poderosas manos. Declaro una cerca protectora activa con tus ángeles. En el nombre de Jesús. Amén. Compromiso de hoy Me encomiendo a ti, Señor, que en el momento en que mi fe caiga, tú seas mi apoyo. Me comprometo a ser humilde y no permitirme ser débil, porque te tengo en mi vida y no necesito nada más para ser fuerte. Confiados en el amor e infinita misericordia del Señor, oramos para que tengas un feliz día.